Juan Ignacio Ornelas Salas, exdiputado local del Partido Revolucionario Institucional, considera que la derrota que recientemente sufrió Rodolfo Rodríguez Abut, candidato del PRI a la presidencia municipal de Santiago de Sintla, fue generada por la pésima administración de Sergio González, alias El Pipiripau, quien actualmente es el alcalde de este municipio. Sobre el tema, Juan Ignacio Ornelas Salas expuso. Esta lección que nos dio la gente en el municipio de Santiago, es un rechazo a las malas acciones del presidente municipal Sergio González García. Fue una calificativa porque si tú observas, fíjate que se ganaron todas las demarcaciones, las tres diputaciones y lamentablemente la presidencia municipal no se logró. Aunque le echamos muchas ganas, pero bueno, no se pudo concretar la presidencia municipal porque estaba viendo la gente que iba a ver un continuismo. Mi amigo Rodolfo Rodríguez Abut, lo conocemos, es una buena persona, es una persona bien identificada y bueno, lamentablemente la sombra de Sergio lo manchó y le hizo daño. Estos son los resultados, esperemos que el presidente municipal entienda y no se ande metiendo en asuntos del partido, que se dedique a gobernar, que se dedique a gobernar la presidencia municipal y atender a la gente y darle soluciones a los problemas que la gente le plantea. Además, el periodista Chito Ornelas reiteró que la presidencia municipal de Santiago Escuintla se perdió porque las familias santeguenses emitieron su voto de castigo en contra de Sergio González García por ser un pésimo administrador de los recursos públicos. Definitivo, bueno, ahí está marcado, ahí está marcado, ahí lo está señalando porque todos ganaron menos su pupilo, menos su... Mi amigo Rodro creo que ocupaba la secretaría del ayuntamiento, entonces yo se lo comenté en varias ocasiones que se desmarcara, que se desmarcara de Sergio, ¿verdad? Y bueno, lamentablemente ahí está la respuesta, ¿verdad? Entonces sí es importante que nuestro amigo Sergio corrija su conducta y corrija su manera de manejarse con los recursos públicos del municipio. Gracias por ver el video.